Yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en La Vuelta a Veracruz en un teclazó le voy a platicar que lo que mal empieza, mal termina. Y así sucedió en el Colegio de Veracruz. En 2020, cuando llegó como rector Mario Mijares, mucho se habló de su falta de perfil, pero también de lo polémico que resultaba este personaje por sus publicaciones en redes sociales, por sus faltas de ortografía y peor aún, por su trato con los académicos. Tenía tremendas ocurrencias, como por ejemplo, que se renombrara a la represa de San Bruno Karl Marx. Pero bueno, su paso fue por demás gris y finalmente hace unos días fue removido como rector del Colegio de Veracruz. Esto a unas semanas ya del cambio de gobierno. Hay un encargado de despacho, tocará a la nueva administración nombrar a un nuevo rector o rectora de esta institución que se pretendía fuera un referente en el sureste del país, como lo es el Colegio de la Frontera Norte. Así, por la puerta de atrás se fue este personaje, Mario Mijares. De esto y más les platico hoy en La Vuelta a Veracruz en un teclazó, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.